¡Adiós! Ya estamos arriba de las nubes ¡Uh! Según yo, aquella debe ser la presa, quién sabe, la presa Sanadón Según yo, aquella debe ser la presa Sanadón Tengo entendido Tengo la presa Sanadón 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 Dijera mi ama Parece que el avión se paró Pero no ama, si sigue avanzando el avión Mira ama Dijera mi ama Dijera mi ama